que tal mi gente les saluda un amigo mas de todos ustedes Montedgardo para presentarle esta noche 30 de diciembre del 2011 el gran acontecimiento de la salsa en Colombia dos record hace este gran artista nacional y es cantando con el marco musical de la orquesta de Raffi Levy y la selecta y como si fuera poco a dúo con Sammy Marrero el es el mago del sabor Melchor Zapata oye no fagan por esos mares de indecisión tú te pulabas cuando cariño a ti te mentaron ay mi chupilla tú no me inventes no me cago no te pinta niña la vida es corta y no hay que vivir porque te escondes detrás del muro de la ilusión despinta niña que ya se asoma que ya se asoma otro nuevo día si no despiertas será muy tarde mi inspiración oye no arrechera cali interia cali manos arriba contenta hollow Los dos 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 en el día están en la inicio hay que ir se asoma Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía A comenzar, a comenzar un nuevo día Y hablo de fiesta, vida mía Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Es el cantar del alma mía Lo que apenas comprendía Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Recuerda que el que a buen árbol se arrima Buenas sombras lo cobija Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Tú te reíste, tú te reíste, tú te reíste De este hombre, ante el carón y alegría Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Estás por rumbo equivocado Donde abunda la mentira Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pero qué pena, pero qué pena, pero qué pena Que mi tristeza haya sido tu alegría Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Cuando andas por rumbo equivocado Donde abunda la mentira Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía En Cali se goza salsa, oiganlo Esta melodía Hace un nuevo día, mujer, con mi melodía Sabroso canta la selena Sabroso canta la selena Con sami la melodía A ver si quiere chiquilla Un poquito na' más Interia Cali Sacude, bulata Sacude, bulata Sacude, bulata Sacude, bulata Sacude, bulata Sacude, bulata Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Quiero que ve que mi tristeza haya sido tu alegría Es el nuevo día, mujer, con mi melodía En un poco rumbo equivocado, donde abunda la mentira Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Pierdes tu tiempo en fantasía, que poco sabes de la vida Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Recuerda que el que fue en algo se arrima, fue la sombra lo cobija Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Como dice Nicino Marrión, quitaria Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Es el nuevo día, mujer, con mi melodía La seta trae esta melodía Es el nuevo día, mujer, con mi melodía Que poco sabes de la vida Itteria Cali Itteria Cali ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!